Buenas tiburinos, esta es otra vez de oír hablar de mí, esta vez para las notas del parche. Si bien es verdad que podríais haber oído hablar de mí, por ejemplo, para el modo torre, entre otros tutoriales, pero ¿qué puedo deciros? El modo torre parece muy difícil de comprender y explicar. A ver, no es tan difícil de jugarlo, pero el hecho de hacer un vídeo para que a vosotros os quede más claro y cómo podáis mejorar, es complicado, lo voy a intentar, decídmelo en los comentarios o yo que sé. Si os interesa ese tipo de vídeos, pues intentaré dedicarle un tiempecillo al modo torre. Es verdad que intenté hacer un tutorial del Integrated Strategist, del modo roguelike, al final lo dejé porque me parecía un tostón muy poco informativo para lo que realmente hubiera sido necesario para vosotros un vídeo del roguelike. Bueno, y este vídeo vamos a hablar de nuestro tercer aniversario, que no coincide con el tercer aniversario de China porque se fue Undertides, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos toca a nosotros porque al final si nos ponemos a mezclar cronología china con cronología EN, es un caos. Yo no me aclaro. Así que mira, vamos a hablar de nuestro tercer aniversario. Ideal City Carnival in the Summer, basándonos en la wiki del evento chino traducido. Esto significa que no son exactamente las notas del parche que nos van a llegar a nosotras, pero podemos fiarnos entre un 80 y un 90% de ellas. Vamos a empezar. Ideal City, o nuestro evento de tercer aniversario, es el evento en el que viene la limitada de Gavial. ¿Qué puedo decir? Al final es un limitado más, que como ya hay tantos limitados al año, pues es un poquito difícil. Difícil de farmear tanto Rundum sin tener un pack mensual. Pero bueno, el pack mensual no vale mucho, pero aún así se hace complicado con tanto legendario. Aquí tenemos el resumen, el sumaris, de lo que podemos obtener en el evento. 37 primes, es así un poquito lo que más nos va a llamar la atención. Además de Minimalist, que lo vamos a sacar a potencias al máximo, porque este es el operador de welfare del evento. Aquí tenéis los potenciales, vamos a sacar también ticket, pool gratis. Y tenemos aquí la guía de farmeo, que la guía de farmeo la abriré un poquito más adelante. Tenéis los PV tanto de Ideal City como el de Endless Summer. Algunos de ellos ya están en la versión EN, en el canal oficial de Arnite, para que lo veáis. Y viene Gavial, la Invencible, junto con otra serie de operadores. Las fechas obviamente no coinciden, porque obviamente para China, mira, viendo que en China es agosto, pues ya podemos saber que los chinos llevan unos 5 o 6 meses de adelanto sobre nosotros. Siendo agosto y septiembre, y ahora siendo enero, es verdad que parece como que vamos acelerados, ¿no? Que vamos avanzándoles poquito a poco, pero en fin. Entre, digamos, 4 meses por delante. Vale. Lo típico desde, no recuerdo cuál evento, si ya fue del primer aniversario, del segundo, del primero y medio. Ya tenemos los eventos que tienen 3 desbloqueos. El de la primera semana, el de la segunda. Y luego un desbloqueo más en la tercera. En el que normalmente el banner ya no está. Porque los banners siguen durando 2 semanas y el evento dura 3. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque os va a tocar las narices cuando hables del banner. Os va a tocar mucho las narices, lo que voy a explicar. Y aquí tenemos el primero de los operadores que viene del evento. Minimalist es gratis, ¿vale? O sea, simple y llanamente con eso ya está todo explicado. No tenemos que pensar en, merece la pena pulear, es gratis. Ya está. Y aquí tendríamos el resto de operadores que vienen. Gavial la Invencible. Pozionka, que si no se pronuncia así, pues lo siento mucho. Pagaros un profesor de ruso y aprended a pronunciarlo. Yo lo voy a pronunciar como Pozionka, es lo que hay. Españita. Y Cantabile, que es una vanguardia de tipo Agent. Un tipo de vanguardia interesante que me recuerda a mis tiempos de jugar a juegos como Diablo 3. Aunque no específicamente Diablo 3, sino más que nada Path of Exile. Y ahora os explicaré por qué. Llegado a este punto, ¿vale? Voy a hablaros de... Mira, aquí tenemos lo del free pool. Como en todos los limitados. Siempre te van a dar un por 10 para que pulees por el limitado. Hay quien le sale uno o incluso dos veces el limitado en este por 10 gratuito. Y ya ha terminado el evento. Muy bien. Yo personalmente creo que no tengo ningún récord de sacar el limitado en el primer por 10. Pero sí que es verdad que no puedo quejarme en lo que se refiere a limitados. Porque voy bastante bien. Y aquí tenéis, por ejemplo, las fechas que duran del 11 al 24. 14 días. Ahora os explico eso. Y, por supuesto, tenéis un pool gratis los 14 días. Sumando un total de 14 más 10, 24 pool gratis. El resto los tenéis que traer farmeados de casa. Vale. Voy a hacer la pausa ahora para mirar el calendario. Este vídeo lo estoy grabando a 10 de enero. Y si nada sale ardiendo, lo voy a publicar el 10 de enero antes de irme a mi trabajo y todas estas cosas. Y muy, muy posiblemente, como los eventos Dark Nights y los parches son los jueves, entre el 12 y el 13 de enero vamos a tener ya Ideal City. ¿Esto qué significa? En cualquier caso, el banner, si el evento viene el 12 o el 13 de enero, que seguramente va a venir en estas fechas sí o sí. Vale, no sé, tendría que ocurrir alguna hecatombe, creo, para que no venga ya este jueves. Vamos a comprobar en Twitter, un momentito. Creo que vosotros no lo veis en el directo, pero nunca está de más asegurarse. Ard Nights no lo tiene anunciado per se que viene el... Sí, el 13 de enero está ya totalmente anunciado. Vale, pues confirmamos que viene el 13 de enero. ¿Eso qué significa 13 de enero? El evento, el banner, va a empezar el 13 de enero y va a durar dos semanas. Va a acabar el 27 de enero, lo que significa que no vais a tener ninguna forma de conseguir comprar los tickets amarillos del 1 de febrero para pulear en el banner. Esto, por ejemplo, a los muy veteranos, os recordaréis que en la collab de Rainbow Six, el banner de Rainbow Six terminaba exactamente en el cambio de mes, lo cual era un dolor de huevos porque si hubiera terminado un día más tarde, podrías haber usado los tickets amarillos para comprar los pools del siguiente mes. Y eso a mí personalmente me fastidió mucho, yo no tengo a Ash por lo mismo. Es lo que hay, la vida es dura. Entonces, una vez explicado esto, tenéis única y exclusivamente los pools que llevéis al evento, los 24 gratuitos y los que podéis comprar del mes de enero. No podéis contar con los del mes siguiente. ¿Molaría poder contar con los de febrero? Sí, pero es lo que hay. Bueno, vamos a hablar ahora de los operadores. Minimalist es un caster de los que tiene un droncito con él que le va ayudando. Aquí lo podemos ver directamente en las habilidades. Vamos a verle cómo hace el rayito doble. Sería el equivalente a Click de 4 estrellas. Pues aquí tenemos a Minimalist de 5. Y Minimalist tiene dos habilidades principales, como todo personaje de 5 estrellas. Su pasiva es que tiene un 30% de hacer un 150% de daño. Normalmente leo las pasivas primeras antes de sacar los potenciales, pero siendo un welfare, no sé, nunca vais, si lo subís de nivel siempre vais a estar en el 30%, porque los potenciales son gratis. Es un personaje que obtiene 320 de ataque, ganando 40 extra, 360 de ataque. Y tiene dos habilidades. La primera le aumenta el ataque y la velocidad de ataque. Y la segunda le hace que los ataques hagan dos golpes. Cada vez que ataca, ese ataque hace el daño dos veces, haciendo un 200% de daño. A ver, técnicamente, como es un personaje que tiene un porcentaje de crítico y esta habilidad le sube el daño base, técnicamente es mucho mejor la primera habilidad en respecto a la segunda. La segunda gana cargas, pero como es un burst, es verdad que al ser autotrigger no podemos depender de ella. Va a saltar cuando salta y va a ir acumulando cargas. Acumulará cargas, llegará un enemigo, se las soltará todas en la cara y luego irá ataque normal, ataque con carga, ataque normal, ataque con carga. Por eso yo prefiero bastante la primera, porque es de manual trigger. Yo soy siempre de los que opinan que las habilidades manuales son mejores. Mi exuciaje lleva la segunda habilidad porque prefiero activar cuando hace más daño. Y aparte de eso, solo el hecho de que le aumente la velocidad de ataque a un personaje con probabilidad de crítico, aumenta la cantidad de ataques que puede hacer y la cantidad de críticos que puede sacar. Si el efecto de ataque o el efecto de pegar dos veces se le aplica también al drone, cosa que se explica arriba, pero no estoy seguro. Controla un drone, ataca... Que yo sepa, los drones no duplican las habilidades de los personajes. Entonces yo siempre voy a optar por la primera habilidad de este operador. Es posible que con el tiempo sea la segunda mejor, como pasaba con Mountain, que llegamos, vimos la tercera habilidad de Mountain, parecía que lo iba a destruir todo y yo creo que nunca le he quitado la skill 2 a Mountain, excepto en algún vídeo meme, porque la skill 2 de Mountain es una maravilla. Y eso sería todo del operador Welfare. Ahora vamos a hablar de los importantes. Gavial la Invencible. Gavial la Invencible que tiene unas animaciones que están en el top de Art Knights. Es verdad que la mayoría de operadores limitados tienen animaciones muy top, pero es muy gracioso, por ejemplo... Esta sería la primera habilidad. Y la segunda que me encanta, porque renuncia a la motosierra y empieza a pegar con el hacha que la lleva con la cola. Me encanta ese detalle de que pegue con la cola. Además que se echa como para adelante para que la cola vaya atacando. Es genial. Y por último tenemos el modo Berserker de la motosierra de la tercera skill. ¿Qué hace Gavial la Invencible? Por cierto, punto para la wiki de ser tan completa de tener las animaciones. Esta wiki de Art Knights es una maravilla. Es la de GamePress GG. Vale. Gavial la Invencible tiene... Primero que ataca a todos los enemigos bloqueados. O sea que es uno de los... Vaya, es una Blaze. Para que me entendáis. Un personaje de motosierra. Hay personajes que bloquean tres pero no le pegan a todos. Por suerte con Gavial no nos vamos a tener que preocupar en eso. Y en este caso en Gavial si vamos a hablar de las pasivas de un potencial 1, porque sacar un limitado 1, 2, 3, 3 veces y 5 veces para la segunda habilidad, pues hombre. Es un poquito más complicado. ¿Qué tenemos en Battle Axe? Ataque y defensa más 10% y por cada enemigo bloqueado ganamos un 4% extra. Esto será más importante más adelante. Y aparte tenemos que el Gil recibido por uno mismo es un 20%. Dejadme un momento que... ¿Me está molestando un poquito la música? Aquí. El Gil recibido por sí misma aumenta un 20% y cuando tiene menos de la mitad de la vida un 40%. Que yo sepa es Gil recibido by self. Quiere decir el Gil que ella misma se realice. No el Gil que ella misma reciba. Porque la forma de estar escrito es esa. Si ya alguno sabe que también se aplica el Gil que recibe de los Healers aumentado, lo decís. Debería decirlo aquí abajo. Siempre te explican aquí si es también eso. Pero bueno. Tampoco vamos a depender mucho de si aumenta un 20% o no las curas que recibe. Porque en el fondo los médicos de Arnites no curan 5.000. Y un 20% más de 500 o 600 que te van a curar. Pues al final es que si te curan 500 pues te curan 600. Si te curan 600 pues te curan 720. A un operador que tiene 3.000 de vida. Pues hombre. Es la diferencia entre curarte un cuarto de vida y un cuarto y un poquito de vida. Tampoco. Nos va a sacar ahí de la pobreza. Gavial, un operador que con el truce gana 50 de daño y 60 de defensa. Colocándola en un ataque 800 defensa 450. Tiene 3 habilidades. Siendo la primera más 80% de ataque y Gavial se cura por el 40% del daño que hace. Como veis estoy mirando las habilidades directamente en la maestría 3. Porque al final si lo vamos a usar vamos a subirle maestría. Es una habilidad que le permite que se cure en base al daño hecho. Esto es importante. Que de hecho lo había mencionado antes con el tema que he dicho. Hablado del Diablo 3 y el Paz of Exile. Se cura por el daño hecho. Como Indra. Si llega un enemigo que aunque Gavial tenga ataque 800 más 80% ataque 1440 creo. Ese enemigo tiene defensa 1300. Gavial va a hacer 140 de daño y se va a curar pues... 56 de vida. No sé. No sé. Se va a curar nada. Se va a curar el 40% de sus 140 daños finales. Entonces esta habilidad... Pues hombre. Cuando te llega un slug le partes la madre al slug. Lo partes en 5 con la motosierra y te curas 10 millones de vida. Vale. Pero te llega un personaje medio tanque y esta habilidad la cura no vale para nada. Luego tenemos la segunda habilidad. Que es la que hemos visto que pega con el hacha de la colita. Que esta está muy bien. Por el hecho de que le va a pegar a todo. Que yo sepa va a pegar a todo. Que yo sepa va a pegar a todo. No solo su bloqueo 3. Vale. Tengo entendido eso. Que pega a todo lo que esté en el área. O a lo mejor solo pega hasta 3 enemigos. Porque aquí dice... Ataca todos los enemigos bloqueados. Pero en la segunda habilidad no sabemos si... Eso quiere decir que ataca a tantos enemigos como su cuenta de bloqueo tiene en la segunda skill de los enemigos no bloqueados. Así que en principio yo entiendo que va a pegarle a sus 3 enemigos bloqueados y además a todos los que no estén bloqueados. Y les hace un pequeño pull con fuerza media. Que fuerza media era 1. Entonces tampoco va a tirar demasiado de nada que no sea un enemigo ligero. Por ejemplo aquí lo podéis ver en el elemento como estos en el evento. Estos van a ser enemigos ligeros. Los que va a poder atraer. Los atrae bastante para ser fuerza 1. Pero bueno. Gana muchísimo daño. Un 180% de daño extra es mucho daño para un personaje de daño 800. Y 50% de defensa. Es una habilidad también manual. Dura 40 segundos. Es bastante interesante por el hecho de que le aumenta muchísimo el daño. Y tenemos la tercera. El Jaggernaut. Esta tercera habilidad es lo que le da a Gavial la capacidad de aguantar a los enemigos de una forma muy muy importante. Es verdad que no es una invuliera habilidad perfecta como la que pudiera tener Spectre. Pero si es una capacidad de tanqueo muy importante. Y además tiene una habilidad que es típica de los caballeros de la muerte o los zombie tanks o como se llaman en los juegos. Que es la habilidad de que no recibes todo el daño de momento sino que recibes la mitad del daño ahora y la otra mitad repartida por el tiempo cuando la habilidad termine a lo largo de 20 segundos. Por ejemplo, ¿qué significa lo largo de 20 segundos? Daño total recibido partido por 2. Esa cantidad la divides entre 20. Si Gavial ha recibido un millón de daño pues divides 500.000 entre 20 y ese es el daño que va a recibir por segundo. Muy raro va a aguantar un millón de daño pero era por un ejemplo. Así facilito de entender. 140% de ataque extra, doble de velocidad de ataque lo que significa que su ataque interval pasa a 0.6 y block count más 2. Como Gavial ataca a todos los enemigos que tiene bloqueado eso significa que en este punto tiene bloqueo 5. Con bloqueo 5 si recordamos la pasiva de antes tiene 10% de ataque y defensa extra y además un 4% por enemigo bloqueado. Lo que la sitúa en un 10% de ataque y defensa extra más 20% de ataque y defensa extra mientras esté bloqueando. Eso además le sumamos que tiene 800 de ataque más un 140% de ataque y que pega cada 0.6 segundos. Es un monstruo que además recibe la mitad del daño porque eso es un problema para los operadores que tienen defensa 450 como Gavial. Vas a recibir daño porque estás bloqueando 5 tíos, tienes 5 tíos pegándote. Pero, al recibir solo la mitad del daño, estamos pasando de tener 2900 de vida a tener 5800 de vida efectiva. Te tienen que quitar muchísima vida. ¿Qué pasa? No tiene curas propias en esta habilidad como si las tienes la primera, aunque ya hemos visto que las curas de la primera habilidad no son especialmente buenas. Entonces, ¿va a depender de healers? Pues sí, la ventaja es que al no recibir tanto daño de momento por como funcionan los healers de Art Knights, es un personaje que tiene una sinergia perfecta. Porque el reducir el daño permite que, si recibe 1200 de daño, solo recibe 600 ahora. Un healer de 6 estrellas bueno suele curar más o menos esos 600, de forma que le van a curar exactamente el daño que reciba ahora y luego en el tiempo repartido le van a curar el daño que vaya recibiendo. Es posible que se diera alguna situación en la que el daño final por tiempo fuera tan grande que un healer que cure lentamente como perfumer con la segunda skill activa no fuera capaz de paliar todo el daño que reciba. Pero bueno, siempre tenemos más personajes en el equipo, podemos retirarle y colocar a otro. Aunque siendo una skill de SPCOS 35, no debería rentarnos rotarla porque siempre va a tener un redeploy de unos 70 o 65 segundos. ¿Merece la pena pulear por Gavial la Invencible? Pues teniendo en cuenta cosas como el modo Torre, sí. Y sobre ese tema de Minimalist, ¿merece la pena coger a Minimalist para por ejemplo llevarlo a modos como el Torre o jugarlo en el Roguelike o en algún otro sitio? Como tiene daño a base 300, no tanto. Pero como es gratis. Vale, y aquí tenemos a Pozionka. Pozionka es una sniper extraña. Es de estos sniper que tienen un ranguito aquí muy corto, ¿vale? Son los sniper de rango corto. Y ella tiene una ballesta que la llama máquina de escribir. Typewriter. Curioso. Gana 70 de ataque. La typewriter dura más segundos a más élite está hecha. No tiene bono de potencial, así que élite 2, potencial 1 ya tiene 25 segundos de máquina de escribir. Y lo que sí gana con el potencial es que los ataques de la ballesta reduzcan más la defensa de los enemigos. Si tu plan para reducir defensa de los enemigos es llevar a Pozionka con la ballesta, Meteor es de 4 estrellas y lo hace mucho mejor. Los stats de la ballesta son bastante altos también. Y con el módulo podemos subirlos incluso más. Y ahora tenemos 3 habilidades en este personaje. Tenemos la primera habilidad. Que tiene duración infinita después de 20 segundos. Ataque más 60%. Y tiene un 40% de hacer un crítico del 225% del daño. Yo personalmente, y por extraño que suene, creo que es la mejor habilidad que realmente vamos a poder usar del personaje. Luego tenemos la segunda habilidad. Que hace que la typewriter tenga un redeploy de 50% menos. No sé exactamente cuál es su redeploy. Vamos a ver si lo pone arriba. Respawn time 40 segundos. Así que sería cada 20 segundos durando 25. Si el tiempo de redespliegue comienza cuando la ballesta es desplegada y no cuando es retirada, está muy bien. Si es cuando es retirada, pues tampoco es tan útil. Y la habilidad activa es que le golpea 3 veces al enemigo que está delante haciendo cada ataque 230% de daño físico. ¿Cuál es el problema? Que los enemigos con mucha defensa van a reducir mucho la efectividad de este personaje en esta habilidad. Por eso la ballesta reduce defensa. Porque este personaje tiene esa debilidad. Y la última habilidad te da una casillita más de rango. Hace que hagas más daño en las 3 casillas que están inmediatamente enfrente de la operadora. Y te reduce el attack interval en 0.6 dándole una velocidad de ataque de 1. Entonces podemos ver aquí como Funcionka va a tener la primera habilidad que debería ser esta. La segunda habilidad que es este ataque extra. Imagino que ese era una saeta triple, efectivamente. Y aquí tenemos la tercera habilidad donde hace daño extra al enemigo que está inmediatamente enfrente. Este personaje a mí me da la sensación de que, mira, con la primera habilidad nunca vas a equivocarte. Si tú le subes la skill 1 a maestría 3, la vas a poder desplegar en cualquier situación y nunca vas a tener un problema con ella. Es una sniper que va a tener daño 876 más 60, no, más 70. Tienes un sniper que tiene 940 de ataque. Y además se va a subir el ataque en un 60%. Vas a tener un sniper que va a tener un daño base, sí, de unos 1.400. Y esto te va a permitir perforar armaduras de enemigos muy tanques y de incluso sacar bonos importantes en el modo torre u otros. Tener un valor de ataque inicial muy alto es muy útil, sobre todo para los bonos porcentuales. La segunda y tercera habilidad, como lo que aumentan es el daño final recibido, tienes el problema de que si tú tienes 800 de daño y el enemigo tiene 500 de armadura, lo que va a hacer es un 230% del 300 restante o un 200% del 300 restante. La habilidad primera es la sólida. La 2 y la 3 son habilidades situacionales que las tienes que estudiar, tienes que ver si el operador ahí te va bien desplegarlo. Y bueno, personalmente subiría de subirla, porque no tengo muy claro que yo vaya a usar a un sniper de este arquetipo en mi equipo, porque tengo un equipo muy sólido ya y no me encaja mucho, yo usaría la primera. Ya seguramente haya alguien que haya establecido como en el CC10 con Pozjomka con la skill 3 te lo pasas solo con dos operadores, pero yo personalmente no le tengo especial interés en subirla y si la subo será la primera skill. Y por último tenemos a Cantabile. Cantabile es por lo que llevo desde un rato mencionando el Diablo 3 o el Path of Exile, ¿por qué? Esta operadora, que la verdad tiene un rollo así muy Office Lady Ninja, bastante interesante, es una operadora que gana DP porque es una Vanguard, pero gana un DP en ataque mientras tiene las habilidades activas. Y tiene dos formas de jugarse. La primera es en despliegue y la segunda es en activo. Es una tira kunais, tira cuchillos, tira shurikens, como lo queráis decir. Y toca la armónica. La armónica navaja. Igual es música, igual te jortea. Vale. Pues mira, tenemos que mientras no está bloqueando enemigos, pega más rápido, lo cual es útil en un Vanguard que genera DP en ataque, no en muerte. Y cuando está bloqueando enemigos hace más daño, lo cual es útil para quitárselos de en medio. Esas dos habilidades son una pasiva que dura 20 segundos en el último nivel, que hace que tenga daño doble. Para ser una Vanguard tiene daño 560, que podemos elevar a 590. Estaríamos hablando de una Vanguard de ataque 1180. Vaya, para matar perros sobra. Que ataca cada segundo y puede generar como mucho, suponiendo perfect skill. Y no creo que Arnite sea tan perfect como a mí me gustaría, pero bueno, 20 DP o por lo menos 19. Y esa es la única forma que tiene de generar DP, atacando. De hecho, cuando la retiremos no va a devolver todos los puntos, quiero recordar. No he visto por ningún sitio que los agents devuelvan todos los puntos al ser retirado. Así que, como mucho, tenemos 19 DP, máximo 20 en perfectas condiciones. Y luego tenemos que retirarla, porque no va a hacer absolutamente nada en juego. Va a ser un personaje que hace daño, pero no tiene ningún otro beneficio. Y desplegar un operador que tiene coste, no lo he mirado. Porque a lo mejor la ventaja de estos operadores es que tiene un coste muy bajo. Pues no, coste 10. Sacar un operador de 10 DP para generar 19 DP y retirarlo y recuperar 5. Hombre, la verdad que a Myrthe en mucha sombra no le hace. Pero tenemos la skill 2. ¿Qué significa? Para empezar, esta habilidad tiene duración. La duración son 18 de munición. O sea, no es duración infinita ni va a hacer más ataques aunque pegue más rápido. Pero va a conseguir 18 cargas de munición. En la maestría 3 de la segunda skill, la habilidad tiene 5 segundos de carga. Tarda lo que tarda Surtur en cargar la skill. Y ese 50% de attack speed en un operador de attack interval 1 significa, o debiera significar, que va a pegar cada 0,75. Porque creo recordar que necesitas a SP de 100 para reducírtelo a la mitad. Entonces, debiera, debiera, en lugar de en 18 segundos conseguir toda esa munición, en al menos unos 13 o 14 segundos conseguirla. Que con el x2 de velocidad que solemos jugar es en 7 segundos ya te consigue los 18 puntos. Pero no la tienes que retirar porque va a volver a cargar la habilidad y vas a poder a volver a utilizarla. Además, como es un vanguard de rango, puedes colocarle delante otro operador para que nunca pierda el bono de velocidad de ataque extra. Y lo que te permite es que cada 25 segundos genere 18 dp a base de ataques. Que lo importante es que como no es en muerte sino que es en ataque, no te tienes que preocupar de que mate o no, le falte daño o no le falte daño. Simplemente con que ataque te sirve. La verdad, ahora que ha llegado el vanguard de tipo agent, hay muchos vanguard del tipo dp on kill que les podría hacer muchas sombras si empezasen a salir muchos vanguard del tipo agent. Sobre todo de 6 estrellas, vaya. ¿Qué ocurre también? Hombre, que los vanguard de peon kill como bug pipe con la skill 3 maestría 3 son unos monstruos y matan todo lo que se le ponga por delante como cualquier guardia casi. Entonces, agent o cantabile como agent viene muy bien. La verdad que para operadores, bueno para jugadores o docta que empiecen a jugar, cantabile puede venirles muy bien. Si acabas de empezar Art Nights o vas a empezar en este evento o vuelves porque te ha gustado el evento, pues la verdad, jugar a cantabile te puede gustar, puede estar interesante y te puede venir bien para eso. Porque los episodios iniciales seguramente para los perros iniciales, corredores, otros enemigos, te va a gustar bastante como funciona este personaje. Y hemos llegado al final de la explicación de operadores. Vale, os he mostrado también todos los animaciones. Vale, aquí tenemos las recompensas de login. En principio debieran ser las mismas. Recordad que estas son las notas de lo que vino en China. No tiene por qué venir lo mismo. Mira, tenemos también elementos de mejora de módulo. Eso es otra de las cosas que nos puede molestar. Que nos ha venido, por ejemplo, el modo torre al principio del año. Entonces no hemos podido hacer un... Si hubiera venido el 28 de diciembre, pues podríamos haber rushado durante 3 días el farmeo de diciembre y en enero haber vuelto a empezar y tener 2 meses en 5 días. Pues algo así es lo que me he quejado antes de que no vamos a poder usar los tickets amarillos para comprar los tickets de pool de febrero porque el evento este solo va a durar en enero. Los mismos 14 días de pools vamos a poder obtener un gratis. El sistema de coger tickets. Si coges 2 tickets te quedas el más alto. Si sacas menos de 400, que hay 2 posibilidades de sacar menos de 400, tienes un 33% diario de que si la has cagado el día anterior en el siguiente tengas 3 tickets. Personalmente para mí es el que siempre mejores recompensas me ha dado. Odio la mina. Hay gente que dice lo contrario, que odia los tickets y le encanta la mina. Yo creo que se merece el infierno. Cada uno tiene una opinión, pero se merece el infierno. Y aquí tenemos las nuevas skins. Tenemos la skin de Surtur, que es una skin que le cambia las animaciones de fuego por de agua, que la verdad es muy bonita. Se queda mucho en cartas Surtur y su stand, que le pone una florecita en la base, también se come un helado. Y aquí tenemos los efectos de agua, otro efecto de agua y el que vamos a usar todos que es el efecto de Levantein para ver cómo va saliendo agüita. La verdad que si eres jugador de Surtur y no te has comprado la skin de Surtur Rubber, pues la Surtur de verano es una skin muy bonita que merece la pena. También tenemos la skin de Elysium, que está muy chula, sobre todo por el cambio de animación de la primera skill, perdón, de la segunda skill. Aquí es donde eleva la antena, creo recordar que un bastón con una antena, pero es la segunda en la que está en modo suaja, en la que baja defensa, en la que se apoya en plan de... Y pega con una cimitarra, que está chulo. Creo que es una cimitarra, no sé. Y come papas fritas. Si Surtur come helado, este hombre come papas fritas. Y por último tenemos la skin de la pluma, ¿vale? Es una skin visual que no cambia los efectos. Con una pelotita y todos los efectos son los mismos de los de la pluma Elite 2 normal, pero solo cambia la apariencia que tiene la personaje. Ya sé que hay muchos de vosotros que os encanta la pluma. Ya valoráis si os merece la pena o no una skin de coste 15 que no cambia las animaciones. Yo personalmente suelo comprar 18 o 21. No me gustan las skins de coste 15. Y hay rerun de skins. De Coral Coast la primera tirada, Coral Coast la segunda tirada. Podéis conseguir a lo mejor alguna skin de las que os guste de Nerl o de Rope. Podéis conseguir también la de... Esa mujer era... No me acuerdo todos los nombres ahora. Bueno, la de Skadi con la horquita roja. Y viene también la de Silverash Papucho Pirata junto con la de COV de verano. Esta era COV de verano, sí. Ah, Provence y Platinum. Eso. Y Fashion Review. Que significa que vienen también las skins, que aunque diga on sale no quiere decir que estén en oferta, sino que están a la venta. Porque Arnaid va retirando las skins y las va devolviendo a la tienda según pasa el tiempo. Todas estas skins de todos estos operadores. ¿Qué os puedo decir? Que si miráis la tienda o si miráis donde están las skins del juego. Podéis ver como las skins tienen su propio lore. Y es algo muy curioso que en Arnaid todo tiene lore. Los módulos tienen lore, las skins tienen lore. De hecho si veis las skins de los cazafantasmas están hechas. O podéis ver que se hicieron por Phantom. Porque cuando Phantom se cogió sus primeras vacaciones en Rhode Island forzadas porque no quería. Hizo un escape de room basado en los cazafantasmas. Lo cual es muy gracioso porque el Phantom Solitaire o el Crimson Solitaire, el IS. Parece que sea como otro escape de room de Phantom. Pero no, no es ese su lore. Pero es curioso, es curioso. Y bueno, un set de muebles. Habrá quien se los compra, habrá quien no. Yo siempre recomiendo comprarlos por los Red Room para que luego te den más Rundum. Hay quien dice ya tengo cuatro dormitorios llenos al máximo, no necesito más muebles. Como queráis. Bueno, vienen packs. Estos packs no tienen por qué coincidir. Pero bueno, vamos a leerlos un poquito. Pues mira, uno da 13 primes. El siguiente da... Llevo tanto de vídeo que ha cambiado hasta la canción. Menos mal que en el autoplay ha salido otra canción Dark Knight. El segundo pack pues da Rundums. El tercero da dos tickets de 10 de Headhunting. 24 primes. Y el último da 90 primes. Un ticket por 10 de Headhunting. Y la diferencia entre recibir 24 Rundum. Un pool de 10 son 33. El siguiente da más que el anterior. Pero yo no recomendaría subir tanto el precio. Por lo que vas a pagar, quédate con el pack de dos Headhunting tickets y los primes. O los dos si te quedas sin gabial y la quieres sí o sí. Ya el dinero que tú tengas y puedas gastarte sin... Que te afecte al alquiler y la comida del mes siguiente. Otra cosa interesante es que vienen en el Recruit. El añadido de Phantom, Shamare y Catter. Catter es muy buen operador. Sobre todo para el modo torres o Integrated Strategies y tal. Shamare es la segunda debuffer. Que podéis utilizarla para... En lugar de como Pramanix debuffar alrededor. Debuffar donde coloquéis el muñequito de Shamare. Hay gente que prefiere debuffar a voluntad en un sitio. Yo prefiero hacer pelota con Pramanix porque además del debuffo también tiene el... Prágil. Y Phantom. Utae. De hecho ahora que tengo un Stream Deck puedo ponerlo. No, no era ese sonido. Ahora tengo un Stream Deck. Ahora puedo poner para los directos este tipo de sonidos. Fácilmente. Es mi regalo de reyes. Y tenemos aquí que ha cambiado el Lucky Drop. No sé si os habéis dado cuenta pero desde que empezamos en Art Night de vez en cuando hay un set de Lucky Drop que solo por jugar pantallas te van dropeando muebles. Y tú sin darte cuenta tienes un set de muebles que no has usado nunca si no entran normalmente ahí y puedes equipártelo en el de este. ¿Ves? En todas las pantallas excepto en las de Challenge y en los tutoriales te van a ir dando de vez en cuando aparecerá Lucky y te darán un mueble. No sé si os habréis dado cuenta pero bueno, eso existe. Es verdad que para sacarle partido tendrías que poder hacer algo con los muebles duplicados más útil que obtener material de comprar muebles que creo que es lo único que se puede hacer con los muebles. Y no sé si valía LMD romperlos en la tienda o es un coñazo o no sé. La verdad que no está muy bien pensado el sistema de los muebles de Art Night en base a dupes pero oye, son gratis. El arte del evento que seguramente utilizaré una imagen de esta imagen para este vídeo. Y tenemos aquí las dos... ¡Ah! Módulos nuevos, claro. ¿Qué pasa con los módulos nuevos? Bueno, en estos módulos empieza ya a montarse lo que se conoce como el Team Abyssal Monstruoso. Porque tenemos que el módulo de Gladia le da que los operadores de Abyssal Hunter primero reciben un 30% menos de daño y se curan un 3,5% de su vida máxima por segundo. Eso en cosas como Specter Unchained es una burrada. Porque hay que recordarle además que si llevamos a la Sniper Pulpo tenemos daño extra y si llevamos a Scuddy tenemos vida extra. Y cuando meta en la actualización que nos permite llevar a los personajes limitados junto con sus versiones no limitadas en un solo equipo. Podemos conseguir los buffos de la Scuddy normal junto con la Scuddy Alter dando los buffos. Junto con Specter normal, junto con la Specter Unchained dando buffos. Y la cosa va a volverse un poco loca porque el equipo de solo Abyssal Hunters va a pisar muy fuerte. Poción que le da daño extra a su Ballesta. Esta mujer, Snow Sand, silencia durante más tiempo a los bichos pequeños. La verdad que es muy raro que utilices a Snow Sand porque para qué pulear o no el Slug cuando puedo matarlo. Cliffheart hace más daño en los puleos. Ya digo, los pullers es muy raro que los utilicemos para algo que no sea pulear. Así que más daño extra normalmente no vas a matar con Cliffheart. Rob gana evasión física extra. Para el clear estable de la Aniquilación 2 si es que todavía no la has cambiado en la Play un día que te aburrías y la has cambiado en la Play a una con operadores modernos. Mizuki, uno de los operadores Stalker más buenos del juego. Que tiene una capacidad de daño monstruosa. Un operador que por lo que he visto suele estar como muy ignorado. Pero sin embargo es capaz en el Crimson Solitaire si eliges la mejora de más 60% de daño un segundo después que se active la Kill y más 100% de daño un segundo después de que se active la Kill. Es capaz de quitarle 11.000 de vida a Phantom por ataque. Pegará lento pero es que cada ataque que pega quita una burrada. Skill 1. No vayáis a ir a por la 2 o la 3. Skill 1. Mizuki, Skill 1, Maestría 3 con esas dos mejoras en el Intercater Strategies. Es todo lo que necesitáis en la vida. No es tan útil para el modo torre porque en el modo torre los enemigos ganan vida máxima. Entonces quitar 11.000 de vida cuando un enemigo tiene un doble de vida ya no es tan útil. Kirara gana que se recupera más vida si no tiene aliados cerca de ella. Lo cual es un poco extraño tener un personaje Stalker que es tanque. Pero bueno, todos los personajes tienen algo. Y Manticore hace más daño cuando sale del Stalk. Ethan por su parte gana que su porcentaje de vindeo base es más alto. Esto habría que ver si la skill que aumenta el vindeo que es la skill 2 tiene un ratio flat o un ratio aumentado. Significando esto que a lo mejor la segunda skill pasa a tener más de un 100% de vindeo con esta mejora al módulo. Habría que comprobarlo. Pero personalmente Ethan sobre todo con su primera skill es muy útil para el veneno en el mapa en el que necesitas enemigos que solo pueden ser dañados por artes como esta aniquilación que ha entrado ayer, si no recuerdo mal. Y aquí tenemos lo que comentaba antes. Spectre de Unchain hace que todos los Avisal Hunter ganen un 33% de vida máxima y que aumenten su recuperación de SP 0.5 SP por segundo. ¿Cuál es el problema de Spectre de Unchain en respecto a esto del aumento de vida y su skill 3? Por ejemplo, si nos vamos a Spectre skill 3, tenemos que es una operadora que tiene de base... ¿A qué le he subido el level? ¿Por qué no veo el HP? ¿No sube? Vaya, no ha cargado muy bien la wiki. Bueno, da igual. Nos vamos aquí a la skill 3... No, no ha cargado, no... A ver si ahora ha cargado. No, no está cargando ahora mismo. Da igual. Pues esta es una operadora que gana tanta vida extra que ningún healer puede curarla. Si llega un enemigo que le quita 6.000 de vida a Spectre, no hay nada que le pueda levantar la vida porque alcanza unos niveles de vida absurdos como 12.000 o 13.000 o 15.000. Pero gracias al módulo de Gladia, que los Avisal Hunter se curan un porcentaje de su vida máxima por segundo, Spectre de Unchain es jugable sin healers, lo cual es una burrada. Y tenemos que Fartuz se aumenta el ataque y la velocidad de ataque si no ha recibido daño en los 3 últimos segundos. La verdad que en un Sniper no recibir daño es casi lo normal, no los vas a usar para tanquear. Lo típico, aquí tenemos las medallas del evento. Es verdad que en este evento vamos a poder usar coches de choque, ya veréis qué divertido es. Y se acabaron las notas del parche. No tengo mucho más que comentar, excepto la guía de farmeo que la he ignorado antes. ¿Qué significa esto? Los jugadores Flee2Play pueden limpiar la tienda sin hacer nada especial. Si ya habéis hecho las aniquilaciones de esta semana, o habéis esperado por lo menos a hoy que cambie ese vaya el evento, hoy hacéis las aniquilaciones y el día 13 ya empecéis el nuevo evento, pues ya deberíais tener las aniquilaciones de esta semana hechas. Solo tenéis que perder la Sanity de la primera y segunda semana del evento en hacer las aniquilaciones. Las aniquilaciones de la tercera las podéis hacer el sábado o el domingo. Y así os da tiempo a conseguir todo, todo, todo lo del evento. Como dice aquí, vamos a ver, el total de Sanity requerido es 4.700 y el generado es 5.700. Incluso podéis hacer las aniquilaciones tranquilamente sin preocupar. No necesitáis pagar el mensual para obtener Sanity Extra, pero nunca viene mal si quieres poder jugar un poquito más o si hay días que por trabajo no te puedes permitir conectarte. Dicho eso, hemos llegado al final. Otro vídeo más de notas del parche Dark Knight. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis estado conmigo lo necesario como para que os sea útil y ya veremos si otro día o en algún otro momento sigo haciendo este tipo de vídeos en base a cómo respondan. Porque hay algunos que obtienen muchas visualizaciones, otros que pocas, nunca se sabe. Hemos llegado al final, así que gracias por pasaros y Shiburion out. Gracias.